Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones de desarrollador en Alcatel 3x. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora abrir la pestaña Sistema. Pulsar Acerca del teléfono. Y más abajo, hay que pulsar varias veces en Número de compilación. Como ves, las opciones ya están activadas. Salimos de aquí, estamos en Ajustes en Sistema. Y las opciones de Desarrollador se encuentran aquí. Aquí están todas las opciones. Y las opciones las podemos desactivar también desde aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.